Ariadna Gutiérrez le dan la oportunidad de darle los últimos consejos a su equipo. Bueno, realmente yo creo que lo que Telemundo esperaba era que enfrentara a alguien, porque ya sabemos que eso, la oportunidad de llamar, siempre es para crear el conflicto, ¿no? Se la dio a Guti para reclamarle a Serrat, cuando le pudo haber hablado a Alán, y se la dio a la Bronca para reclamarle a Cristina, cuando le pudo hablar, no sé, a Geraldine. Bueno, Bronca no tenía tampoco mucho adentro, ¿no? Pero, a ver, porque no le habló a Lupillo y le dijo, ya vi los videos, maldito, donde me andas quemando. Descarado. Descarado. Pero bueno, el punto es que el día de ayer le dan esta oportunidad a Ariadna de comunicarse dentro de la casa, y pide comunicarse con Romé. Y pues yo no sé cómo lo vean ustedes, si como consejo o como filtrar información de afuera. No lo sé, está la línea ahí muy delgada, pero miren, súper delgada, porque vamos con la imagen, Chimino. Primero le dice a Ariadna que está muy bien afuera, que no sé qué, y luego le dice, Romé, es momento de dejar el dolor atrás. Ojo, porque siempre está como muy marcado el texto que le dicen, ¿no? O sea, como que, no sé. ¡Ah, no sé! Olvídense de la traición. Sí parece como que le dieron el texto porque luego lo repite. Este, bueno, pero vamos a hablar de eso. Olvídense de lo que pasó con Lupillo. Es momento de disfrutar el juego. Llévense bien con todo el mundo. Dile a Lupillo que lo quiero muchísimo. Que no le guardo rencor por nada. ¿Ok? Que le deseo lo mejor. Y entonces le dice, es momento de levantar el cuarto y barrerlo. Dile a Clovis que escuche a su intuición, no a su corazón. Y entonces le dice Ariadna, es momento de retomar las actividades en el cuarto, que eran los juegos estos que hacían. La diversión, la creatividad que ustedes tienen, que ya la perdieron hace rato, sí es cierto, vente para acá, Chimino. Y entonces le dice, cuida mucho a Clovis y cuida a Maripili y dile que le baje dos. Que le baje dos. Pero ahí hay una parte donde sí parece como si fuera un guión, porque le dice, ya falta poco, estamos a nada, ustedes pueden ganar. Y luego se equivoca y dice, el juego es poco, algo así. Y luego lo retoma y dice, a este juego ya le queda poco, algo así. Puede ser también. Palabras más, palabras menos, pero ahí comete como un tropezón en el speech. Pero igual puede ser por el, ¿cómo se dice? Pues el rush, la adrenalina, la emoción, puede ser cualquier cosa. Sin embargo, aquí hay temas que se me hacen donde digo, cruza la línea entre te estoy dando el consejo a te estoy pasando información con este consejo. ¿Qué está diciendo? Ya olvídense de la traición. O sea, ya, ya, ya chole con eso, con el tema. La campaña no funcionó. O sea, ya producción está diciendo que esto, ya, que le bajemos dos. Olvídense de la traición con Lupillo. Llévense bien con todo el mundo. Yo siento ahí como viendo que ya también el otro cuarto ganó, ganó gente. Y por eso no nos está gustando estas actitudes de cuando se burlan de los demás, ¿no? Puede ser, no sé, yo así lo interpreto. Y el, este, dile a Lupillo que no le guardo ningún rencor, que lo quiero, que lo quiero, este, bla, bla, bla. El mensaje a Lupillo. Como, como, no sé, o sea, no sé, siento que si lo, si lo pones ya acá maquiavélicamente puede ser un, tienes que estar bien ya adentro de la casa, pero sobre todo con Lupillo. Y ya olvídate del tema, o sea, ya, ya no vuelvan a mencionar este tema, porque acá las cosas están fuertes. Y mejor sigan haciendo lo que hacían antes, que ya perdimos ese público, porque nos concentramos tanto en estrategia y tirar y tirar y tirar, que ya no hemos hecho cosas divertidas dentro de la casa o dentro del cuarto, que era lo que nos tenía, ¿no? Porque realmente estos, estos juegos que hacían, pues luego los hacían con la divasa, pero ya no está la divasa. Se fue la divasa con el podcast, se fue Gregorio con la tablet y los comentarios. No, y la verdad es que la divasa, Clovis, Romey, Ariadna, eran como niños chiquitos, se la pasaban jugando, ¿no? Pero quieras o no, divasa era como este, este soporte, siento. Y pues, porque muchas cosas eran para hacer sentir bien a la divasa, pero ya no está divasa a quien quieres, este, contentar, ¿no? Y entonces, acto seguido, viene esto que se disfraza a Clovis otra vez de Gladys, que ahí también digo, ¿por qué siempre se tiene que disfrazar de una mujer? O sea, no entiendo. No entiendo por qué siempre se tiene que disfrazar de una mujer o de un gay. No sé, ahí, no sé. Pero, y empieza a entrevistar a toda la casa haciendo referencia a los muebles, ¿no? Pero entonces dices, pues es que Ariadna, ah, les dijo, pueden llegar a la final, ustedes pueden, uno de ustedes sí puede ganar, pero hagan esto. Entonces dices, pues sí le está filtrando información, porque ya les dijo por dónde va el camino. Olvídense del tema de la traición, llévense bien con todos, como diciendo, ya no estén hablando, ya no le digas a Leska, este, y mejor hagan cosas divertidas dentro del cuarto, hay que levantar el cuarto. Yo sí siento que ayer, evidentemente, Ariadna no era Ariadna en la llamada. Sí la vi incómoda con la forma de expresarse a la hora, no soy manifestante, ¿no? Pero como en la forma de expresarse con, y también siento que hubo muchas cosas entre líneas o claves, porque Ariadna y Romé acostumbraban a hablarse entre líneas o con palabras que ellos mismos entendían. Entonces, a eso me refería cuando te decía de, no la sentiste como que muy marcada, si yo te hablo, y sabemos tú y yo que tenemos claves y está, y puede estar escuchando Chimino, te digo, olvídate por favor del café que dejé en la mesa. Ya, olvídate del café. Y, o sea, había palabras que de verdad le recalcaba tanto y hacía tantas pausas que hasta el mismo Romé decía, ok, ok, está bien. Y digo, sí en algún punto siento que fue más el que sí le dio información que el consejo. Pero, o sea, es que aquí hay dos cosas, porque luego ya ves que dijo que apenas está viendo su teléfono. Ajá. Entonces, ella como sabe cómo están las cosas afuera. No, pues es que. Entonces, por eso les digo que, que de pronto a mí me sonó a un, un, una, o sea, producción le dijo, vas a decir esto, ¿sabes? O sea. También. A mí me, de pronto me sonó. Y tal vez uno, pues, como está, como uno sí sabe cómo están las cosas afuera, puede decir, ay, se refería a esto, 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 el otro. Pero si, pero si no le han dado el teléfono, no hay manera de que ella sepa cómo están las cosas afuera. Porque la primera noche todavía siguen aislados, según yo, ¿no? Como la divasa que salió y dijo, ay, apenas estoy ahí con mis redes sociales, hasta la segunda, hasta la gala, después de la gala, algo así. Entonces, bueno, aquí pues obviamente la teoría conspirativa es, este, si pasó información o no. Pero lo que sí es que les dio consejos dados por producción, ¿o no? Que vamos a lo mismo. Justamente, si es de producción, me suena muy lógico que siga, que le haya calcado este de, ya corten el tema de la traición, ya olvídense de eso y dile a Lupe que lo quiero, que no hay rencor. Como producción diciendo, cortemos el tema de, por adentro también, no solo afuera, adentro también, ya diles que le paren, ¿no? Que aquí también hay una cosa extraña, ¿por qué Telemundo nuevamente no nos dejó ver el mensaje que Romé le dio? Yo también digo, porque luego me están diciendo, no, que yo no entiendo por qué censuraron cuando Romé habló con Lupillo. Obviamente hoy nos lo van a enseñar en la gala, me imagino. Esperemos. Porque, porque pues Lupillo ahí salió a decir que Ari le pedía disculpas y eso no es cierto. Ajá. O sea, la neta. Y ahí queremos ver quién está mintiendo. O sea, ¿quién cambió la versión de? Porque pues también el cuarto agua decía, yo siento que Romé te cambió las cosas para que tú hacías así cuando Alex Caball le dice, no es que la información fue otra. Ari no te mandó a pedir disculpas, que solamente te dijo que, que no, que te quería muchísimo. Y entonces digo, güey, si están transgiversando otra vez la información. Usted también luego, luego, este, toma partido. Lupe está mintiendo. ¿Cómo sabemos que no fue Romé? O sea, nada más estoy poniendo esta duda. Porque sí, puede ser Lupillo el que está mintiendo. Sí, claro. Pero también puede ser Romé porque nadie lo vimos. O sea, censuró el momento en que hablaron. Ajá. O se volvieron a malentender las cosas. Porque, o sea, también todo es un, un, este, no. Porque pues si no le dice la palabra disculpa. Ah, no, pues no. Pero, por ejemplo, el Romé cuando está hablando con Alex, que le dice, o yo no sé si entendería mal otra vez el mensaje. Cuando le está explicando a Alex. Por eso. ¿Por qué nos cortan esa parte? Por eso. O sea, Telemundo, es que tú nada más estás viendo que acá paras en tus galas nada que verientas porque ya sabes que nadie las quiere ver. Entonces, censuras para, ay, véanlo en la gala. Pero bueno, pues vamos a tener que esperar a ver si muestran cómo fue dado este mensaje y quién está cambiando como teléfono descompuesto las cosas. Si Romé o Lupillo. ¿No? Alguno de los dos ahí le cambió y hay que ver quién es. Y yo no voy a poner las manos al fuego por nadie hasta que yo no vea ese video. Porque los dos pueden mentir. Entonces, pues bueno, aquí la cosa es que hubo un antes y un después después de esta llamada de Ariadna. Volvimos a ver a un Clovis queriendo hacer algo divertido por su público. Creo que, miren, hubiera estado padre que hubiera hablado, hubiera hecho esa entrevista de los muebles, pero ya con la gente que salió, ¿no? Con la gente que sigue adentro. Porque la gente que sigue adentro, pues se supone que quieres llevarte bien con ellos. Pues no los, no los, no les dices eso. Tal vez sí, y le pusimos la mueblaza. O sea, ahorita ya no está en mueblaza, pero la mueblaza era la mueblaza. Pero pues si sigue adentro, pues no le digas, ¿no? Mejor, ay, aquí está Bebeshita, aquí está Leslie, que duró, ¿qué? Dos días. Cristian, ¿no? O sea, todavía con la gente que está afuera, todavía digo, ay, sí que se burle. Pero pues no te burlas con los de adentro porque luego dices, no me hablan. Mira qué bonitito ahí la gente ya opinando. Es que es un mar de opiniones aquí. Nunca vamos a terminar por convencer a nadie. Pero bueno, córtale ahí, Chimino. Ustedes pónganos en los comentarios qué piensan. También recuerden dejar su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale ahí.